¡Llevaba consigo un cuchillo frente al trabajador de una pollería a quien amenaza, desatando así el miedo entre los comensales! Minutos después, este mismo sujeto es reducido por repartidores de deliveries y serenos de La Molina. Se trata de Joseph San Martín Taipe, vecino de esta pollería ubicada en la cuadra 4 de Flora Tristán y cuya violenta reacción se habría originado porque en la fachada de su casa estaban estacionadas las motocicletas de los deliveries. Les he dicho un montón de veces, señorita, que por favor las motos no las cuadren en mi puerta de mi casa. Mi reja se abre para afuera y lastimosamente yo tengo nieta chiquita. El otro día casi una de las motos la atropella a mi nieta. No es posible que las motos, que la pollería de Don Tito no sea responsable de eso. Según narra la madre de Joseph San Martín, todo se trató de una provocación pues en medio de la discusión, algunos repartidores atacaron el auto de su hijo dejándolo en estas condiciones. Le han roto, señorita, todo el carro a mi hijo, las lunas, todo, señorita. Es la segunda vez que ellos hacen esto. ¿Su hijo estaba bajo los efectos del alcohol, como refieren algunos? No, 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 no. Bueno, él las toco con cólera porque no es la primera vez que sucede estos hechos, señorita. Negó además que el cuchillo que tanto su hijo como ella sostienen según estos videos les pertenezca. El cuchillo, mi hijo, se lo quitó a uno de los venezolanos, señorita, a uno de los venezolanos. ¿Dónde usted tiene el cuchillo en la mano e intentan quitárselo? Porque uno de los venezolanos me tiró el cuchillo, me tiró el cuchillo, entonces yo lo recogí y se lo di al policía. Yo se lo di y se lo di al policía. Así ha sido, señorita. Fuimos hasta la pollería, don Tito, para los descargos del caso, sin embargo, prefirieron no declarar. En tanto, a la comisaría de Santa Felicia se trasladó a San Martín, Taipe. El confuso hecho se encuentra en investigación y serán las cámaras del establecimiento las que determinen responsabilidades.